Ahora ya estás hermano, quiero decir una emoción Ahora te estoy escuchando, todo será de ser de tu mano Es lo que estoy esperando ¿Vale? ¿Vale a los pasteles? ¡Vale! Esas mis pasanquicias Yo creo que no se conoce a los sueños Sé que me ríe de tu vida, es que me di no recuerdo, yo se te lo levanto, eso yo nunca podría, me ríe de tu corazón, es que ni una alegría. Fue este cabrón por amado, aunque no supo apreciar, el sacrificio del mal, el reloj supo brindar, el electricio de tu amor, ella sí se voltó mal.